tener esta información. Tenemos información de autoridades con el licenciado Aldo Romero sobre este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Las planillas se van a afectar, no se van a afectar? ¿Qué pasa aquí? Pues casualmente, para terminar de aclarar esta situación, que se le está dando alguna connotación que pudiese no ser la correcta, está conmigo el abogado Enrique Reina, que es magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Y agradezco que haya atendido la comunicación, abogado, para clarificar esta resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Qué gusto saludarlo, abogado Reina. Hola, buenos días, Juan. Me encantaba saludarle a toda su audiencia. Bueno, mire, yo creo que hay un poco de interpretación diferente a la que nosotros emitimos en la sentencia el día de ayer. Hay que recordar un poco la génesis de todo esto. O sea, en el Partido Salvador de Honduras había recibido, bueno, el CNE había emitido una resolución sobre todos los temas de la inscripción, de los movimientos y planillas y temas ligados a los diferentes niveles electivos a nivel nacional. Esto fue apelado por otro grupo de simpatizantes del PSH. Y la resolución que emitimos ayer lo que dice, en pocas palabras, es que el CNE había emitido, como le digo, dos resoluciones en las que le ordenaba al Partido Salvador de Honduras, el 2 de agosto de este año, que solventara una serie de eventos para que se inscribieran las planillas de Choluteca y Cortés. Lo que hacemos nosotros, porque es más o menos lo que se pide en la instalación, es, uno es que reiteramos que la autoridad reconocida del Partido Salvador de Honduras es la que tiene el ingeniero Salvador Narrala. Otro es que estas resoluciones las ratificamos, las del CNE. Lo que se dice es que deben cumplir con una serie de requisitos. Lo que entiendo, el Partido Salvador de Honduras cumplió posteriormente y por lo tanto le inscribieron las planillas. Nosotros hacemos respuesta a lo que pide el peticionario. Entonces, en esta resolución nosotros no estamos de ninguna manera diciendo que se eliminen las planillas o no, sino que le trasladamos al CNE de nuevo a su responsabilidad de verificar si se cumplió con estos requisitos. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la interpretación diferente. Sí, porque es que como el fallo en su resolución primera dice declarar parcialmente al lugar, creo que eso fue lo que generó alguna confusión. Correcto, y ahí en la segunda parte decimos que se modifique la resolución 1.1264, porque esa es sólo hablaba de Choluteca y la 1265 hablaba de ambos departamentos. Y no es bueno que dice, no es bueno que dice eso.